¿Qué va a hacer? Oigan. Se me dejó un poquito la cadena y si no la aprieto se va a componer la barra y la cadena. Esa motosierra está bien pura, ¿verdad? ¿Y está chiquita ahí en parte? Sí, pues, su chiquita. ¿Era su chiquita? Hay veces que estas valen más que ni las grandotas. ¿Por qué? Explíqueme. Hay una que pesa como un kilo, que vale como 750 dólares. Y hay unas como estas grandotas que valen 500. Pero es que la chiquita, especial para andar arriba al árbol. Con una mano así, bien fácil, como descuerta botella de agua. Está ligerita. Como si fuera una botella de agua. Está bien ligerita para maniobrar. Sí, pues, como un kilo más de ti. Bien ligerita. Me da cura porque lo veo que ando trabajando y con ella así como si fuera una motosierrilla de juguete, pero... Pues, como para mí que eso es profesión. Ay, ya voy a hacer. ¿Sabes? Sí, es que es muy práctica. Sí. Cuando uno se dedica ya... Yo no me dedico a esto diario, de vez en cuando. Ey. Pero tiene que tener algo. Me jale. Algo bueno, no algo de batalla. Ahí está. Me puso un poquito en este tornillo. Ajá. Pero como quiero, la tengo que arreglar pronto porque... Puro perder tiempo. Sí. Y el tiempo es dinero. Sí. Ajá. Y este es su garrafón de gasolina, ¿verdad? Ahí traigo el agua para tomar. Ah. Yo pensaba que era gasolina. Y su aceite. Yo también corro con gasolina. ¿Sí? Sí. Echando un chorro prendido. No corro. Ay, no diga eso. Y es bien cura, ¿verdad? Le estaba platicando aquí a nuestros tres fans, fanseses, a los gabachos bien bobos, que le va a caber todo allí en la trailer. O sea, es mucha basura, aparentemente, es muchísima basura. Sí, ahí se ve toda la basura. Y es lo que estaba aquí platicando en el otro video, que toda la basura se va a ir ahí porque usted es bien curioso. O sea, a usted le gusta picar bien la basura para que se vaya todo ahí en un viaje y no estar pagando cada vez que va a tirar. Sí. Pues sí, de eso se trata, pues, para que quede algo de billuyo. Sí. Este le dice el viernes al señor de la casa. Ey. El árbol que está creciendo mucho y estos son medio débiles y ya está muy grande el güey. Sí. Y aparte está quebrando el cemento y está al pie de la toma de agua. Del, ajá. Entonces, son tres problemas. Sí. En uno que se van a evitar. Sí. Y menos basura también para nosotros cuando hagamos la yarda. Sí, este, y me dijo usted también que otra de las ventajas fue que estaba aquí al pie de la calle, ¿verdad? Sí. No. No. compuesto si está más sobresaliente si no ha habido tiempo pues de nada después de aquí no más tenemos otros tres jales sí pues son como 10 ya ni me diga ahora después de aquí ahora si hemos acabado temprano por las seis de la tarde si bien temprano ahora vamos a echar un temprano le vamos a dar la recibe silla una recibe silla ahora después ya no le quitó más mi tiempo dijera mi paisano alfredo estrella no sé si es algo algo tremendillo